Y al menos nueve personas han sido detenidas por el asesinato de los periodistas ecuatorianos. Ecuador persigue a Guacho y a sus secuaces con 550 militares y policías que se han desplegado por tierra, mar y aire. En los operativos se han allanado un centenar de viviendas en las que se ha encontrado armamento. En las últimas horas cayeron nueve criminales cercanos a Guacho, responsables del atentado contra la marina ecuatoriana que dejó cuatro muertos y ocho heridos. Y de acuerdo a los indicios que tenemos, los nueve detenidos en la segunda operación tienen responsabilidad en la colocación de estos explosivos. En Ecuador las autoridades afirman que detrás de Guacho hay un pez grande que tiene los nexos con los carteles mexicanos. Tenemos por información que sí, atrás de Guacho hay otra estructura, ¿verdad? Y que existiría ese nexo con los carteles mexicanos. Pero ¿quién es? Y todo eso sería bueno que usted lo plantea a las autoridades colombianas. Esto sucede en Colombia.